A su nombre, a su nombre, gloria a Dios, pueden sentarse los hermanos. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Apocalipsis, del apóstol San Juan, capítulo 16, en el verso 12, que Dios viene un día en que va a secar el gran río Éufrate. Es un río gigantesco, que es como una frontera para Israel, una, diríamos, algo natural que Dios ha puesto, difícil de invadir el territorio de Israel, pasando a través de ese enorme río. Pero dice que viene un día que Dios lo va a secar, lo va a dejar sin una gotita de agua, para abrir el camino, dice, a los reyes del oriente. Oiga, con mucho cuidado, es un evento profético a ocurrir. Los reyes del oriente son naciones poderosas al este de Israel. Y es extraordinario, es verdad, decir que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la década del 40, y entrando en la década del 50, ahí al este de Israel, lo menos que había ninguna nación poderosa. Sin embargo, según se movió el tiempo hacia adelante, la China Roja fue tomando fuerza, y ahora mismo es una de las naciones más poderosas sobre la tierra. Y quizás nadie tiene un ejército más tremendo que el que tiene la China. Esa es una nación, ahí, al este de Israel. Pero ahora hay otra nación, al este de Israel, que es el Japón, que cobra un poderío político, militar, económico, gigantesco, que en muchas ocasiones su moneda está más alta que el dólar americano. Y últimamente están comprando armamentos y fabricando, y armándose. Son dos naciones poderosas ahora mismo al este de Israel. Que sí que estamos en los días de los reyes del oriente. Y esas dos naciones esperando ahí. Van a secar el Éufrate, y esas dos naciones van a pasar en seco hacia la tierra de Israel. ¿Y a qué van a entrar para allá adentro? Ese es el punto clave, ¿verdad? Ese es el punto clave. Porque usted lee eso, Apocalipsis 16, verso 12. Pero en el versículo 13, dice que Juan vio en visión, cuando de la boca del dragón, ese es el diablo. Sonríe si puede. De la boca del dragón salían espíritus inmundos, en figuras de renas. Y dice que son espíritus de demonios, que cobran prodigio. Y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la Tercera Guerra Mundial. Quiere decir que esos reyes del Oriente, el Japón y la China Roja, son los únicos que hay ahí. Es más que suficiente. Van a pasar en seco por el gran río Éufrate para entrar en tierra de Israel a la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué tierra de Israel? Porque dice la Biblia que no solamente ellos, sino todos los reyes de la tierra se reunirán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, valle específico en Israel donde será el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Lo que le espera a Israel todavía. Lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. ¿Alabas lo que él vive? Lo que cuesta. Jesús vino primero para ellos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino primero Jesús para ellos que para nosotros. Pero lo rechazaron. Le dieron la espalda. Lo escupieron. Lo insultaron. La bofetearon. Lo crucificaron. Lo mataron. Todavía le espera que van a ser el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Mi alma te alaba Jesús. Pues usted que está aquí en esta noche que no ha aceptado a Cristo no cometa ese error. Que esas cosas están en la Biblia para que muchos vean, vean y digan no, a mí no va a pasar eso. No le dé la espalda a Jesucristo. Usted no ha aceptado al Señor y sale de aquí sin Cristo en esta noche le dio la espalda. Le va a pasar peor que a ellos porque ellos tienen promesas. Por la fe de Abraham. Promesas a Isaac, a Jacob, a David, firmes, que Dios se las va a cumplir y va a restaurar ese pueblo en el momento que viene. Pero todavía le espera, todavía le espera ser el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Mi alma te alaba, a Samaya, a Soha. Pero usted y yo, ¿qué promesas tenemos? Usted y yo, la única promesa que tenemos es que si aceptamos a Cristo, si aceptamos a Cristo, no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Esa es la única promesa que tenemos. Un poderoso salvador que es Cristo el Señor. Nada más. Si no lo acepta, se perdió. Porque el que creyera en ese Cristo será salvo y el que no creyera será condenado porque se morirá en su pecado. Porque solamente puede quitar el pecado la sangre bendita de Cristo Jesús que bañó el madero del Gólgota a favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Quiere decir que van a secar el gran río Éfrates y lo van a secar para que los reyes del Oriente entren a la Tercera Guerra Mundial en territorio de Israel, hacia el Magedón. El resto viene ya mismo. ¡Hala de lo que el Señor le ama! ¡Sea bendito, Señor Jesús! Pero oigan esto que es lo más que nos interesa a nosotros los que estamos aquí. Todo eso va a acontecer. Eso no hay quien le impida. Pueden rezar 20 años. Pueden gritar. Pueden ayunar. Lo que quieran hacer. Eso va a suceder. Eso está profetizado ya para ocurrir y no hay quien lo pueda impedir. Lo que hay que hacer es arrepentirse y aceptar a Cristo y comenzar a vivir para Él y escapar. Eso es todo. ¡Alá de lo que Él vive! Mi alma te alaba, Jesús. ¡Sea bendito, Señor! Ahora, según Juan vio, y oiga esto que es lo nuestro, según Juan vio, cuando esos demonios se movían a provocar a las naciones para entrar en esa Tercera Guerra Mundial. Dice que cuando ese movimiento estaba ocurriendo, pero la guerra no había comenzado todavía. Estaba ocurriendo la provocación diabólica una nación contra la otra. Dice que entonces Juan oyó la voz del Señor que le habló. Tocalipsis 16, verso 15. Y Jesús le dijo, ¡He aquí, Juan, que vengo como ladrón! ¿Cuándo dijo eso? Mientras se provocaba la guerra, pero no había empezado. Antes de esa guerra ocurrir, Juan oyó esa voz, ¡He aquí que vengo como ladrón! ¿Y a qué vienen los ladrones? A llevarse algo. Y si aquí hay algún ladrón, no se lleve nada porque se lo va a llevar el diablo después a usted. Arrepiéntase y venga Cristo. No, le decimos eso porque lo amamos. Lo amamos. Ladrón era aquel que estaba en la cruz del Calvario a punto de morirse. Se había robado todos los clavos toda la vida. Y ahora que está a punto de morirse, ahora dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y ahí mismo Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alávelo que él vive. ¡Ay, Samaya Zohaba! Decí que si algún ladrón está aquí, invoque el nombre de Jesucristo y sálvese y escape que los ladrones no entran al cielo en los cielos. ¡Glorias a Dios! Bendecídose a Jesús. Pero dice la Biblia, el Señor le dijo a Juan, es aquí que vengo como ladrón. Quiere decir que viene a llevarse algo. Pero como Jesús no es ladrón, es el más honesto que jamás ha existido, viene a llevarse algo que es propiedad privada de él. ¡Sonríase que el Señor le ama! Este es el punto, el punto importante es este, como no es ladrón, la propiedad ajena no se la va a llevar. Alávelo que él vive. Se va a llevar la propiedad de él. ¿Cuántos de los que están aquí son propiedad privada de Jesucristo? Hubo gente que se le salió casi hasta el hombro. Alávelo que él vive. Pero así es el asunto. Se ha bendito el Señor Jesús. Viene a buscar su pueblo. Y fíjense, la guerra no ha estallado. Antes de que la guerra estalle, se lleva Jesús su pueblo para el cielo. Como ladrón en la noche viene el hijo del hombre. Como ladrón en la noche desciende el rey. Alabado sea Dios a buscar el pueblo que le está esperando. El pueblo que le ama. El pueblo que está lavado en la sangre. El pueblo que tiene el Espíritu Santo que siente como río de agua viva que corre por su interior. Ese es el pueblo que se va. ¡Gloria hacia Dios! Ese es el pueblo que se va. Pero usted que está aquí en esta noche que no es salvo, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron para eso. Para que usted diga que viene guerra mundial. Pero antes de que esa guerra estalle y acabe con la mayor parte de la humanidad aquí abajo, hay un pueblo que se va hacia el cielo. Y Dios quiere que se vaya usted, amigo. porque usted está aquí en esta noche por eso, porque Dios lo ama a usted. Y Dios quiere salvarlo en esta noche para que usted sea de los que vuelen ese día hacia el reino celestial escapando de los juicios que vienen, escapando de las bombas nucleares. Alabe lo que Él vive. Mire, hace casi dos mil años Jesucristo profetizó y dijo que viene tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Mateo 24, verso 21, dijo, y si no acorto esos días ninguna carne será salva. Carne es lo de fuera. Dice que no quedaría nadie vivo aquí abajo si Él no acorta esos días. Hay algo que va a poner en peligro la vida de toda la humanidad. Esa es la tercera guerra mundial con bombas nucleares cayendo como lluvia aquí abajo. El silencio parece que pasó un temporal. Temporal es el que viene. Pero cuando venga ese temporal usted no esté aquí abajo esté arriba. Esté de bodas arriba. Esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape. Que esto es palabra de Dios. Esto va a suceder. Esto lo hay que le impida. Esto va a pasar. Pero de Cristo Jesús escaparemos porque como ladrún y en la noche viene el Rey a buscarnos. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Pobeloso Jesús. Vamos a adelantar algo que es para los mensajes de la próxima noche. Pero lo que vamos a adelantar solamente es un precepto ahí de un segundo. No se cree usted que nos van a levantar cinco minutos antes de ocurrir la guerra mundial. Nos van a levantar por lo menos tres años y medio antes de ocurrir la guerra. ¡Alarlo si puede! Lo vamos a hablar con la Biblia en las próximas noches. Ahora no, no hay tiempo para eso hoy. Ese es este mensaje. ¡Bendito sea Dios! Es decir, cuando la guerra mundial venga, hace rato que estamos paseando por las calles de oro en el cielo y comiendo y bebiendo en las mesas de Dios. ¡Alabe lo que Él le ama! Hace rato que estamos arriba con millares de ángeles cantando cántico nuevo el cordero y tocando cítara, arpa. No sabe tocar arpa. Preocúpese que va a prender en el cielo. ¡Alabe lo que Él vive! ¡Va a prender arriba! ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Quiere decir que viene el día se acerca a paso agigantado en que los reyes del oriente que están ahí, esas dos naciones poderosas que están ahí, pasarán en seco de Éufrates hacia la Tercera Guerra Mundial en Armagedón, ahí de Israel. Pero antes, un pueblo lavado con sangre, comprado con muerte, comprado con dolor, pasará, no por el Éufrates, por las inmensidades de los cielos. Primer cielo, el de esta tierra. Y después le pasaremos por el lado de la luna. ¡Mire la luna! ¡Qué linda está allá arriba! ¡Mire la allá arriba! ¡Qué hermosura! Le pasaremos por el lado de la luna y le diremos, luna, no vamos para ahí porque no somos lunáticos, vamos más lejos, alabro que él vive. ¡Es para arriba que vamos! ¡Es para el tercer cielo! ¡Es para el reino de Dios! ¡A la suma! ¡Poberoso Jesús! Los grandes científicos de la tierra dice que ahora van para Marte. Cuando pasamos por el lado de Marte diremos, no somos marcianos, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¡Es para arriba que vamos! ¡Alabro que él vive! ¡Ay, pobre Jesucristo! Amigo, querido, usted en esta noche aquí es un invitado de honor, lo ha traído aquí el Espíritu Santo porque le ama, le ama a usted, le ama a sus seres queridos, lo quiere salvar usted para salvar a toda su familia también porque la promesa es crea en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa por usted, amigo. No le dé la espalda a Cristo en esta noche por nada. No se vaya de aquí perdido, amigo, por nada. Salga de aquí lavado con sangre, salga de aquí vivo, vivo, alabado sea Dios en luz, gloria a su nombre. Hoy la salga más. Poveroso Jesús, que es noche de victoria para todo el que está aquí que vino perdido en el pecado. Es la noche de gloria en que Dios le trae a salvarlo. Bendecido sea Dios. Ahora, para esa batalla Armagedón del este vienen esas grandes naciones y pasan el Éufrates en seco hacia Israel. Pero hay algo más. Ezequiel, capítulo 38, verso 1 en adelante. Dice la Biblia que vino palabra de Dios sobre Ezequiel profeta y le dijo Ezequiel profetiza contra Gog que aquí dice, que así dice Jehová el Señor que heme aquí contra ti Gog ¿Quién es ese Gog que el Señor está contra él? Eme aquí contra ti Gog oiga el resto en el versículo 14 dice la Biblia porque así dice Jehová el Señor que cuando tú Gog ahí vuelve a hablarle a ese ese Gog ya íbamos a ver los detalles cuando tú Gog vea que mi pueblo de Israel está en paz vendrás de las partes más remotas del norte tú y un gran ejército contigo y vendrás contra Israel mi pueblo como una nube que cubre la tierra y oiga lo que más nos importa a nosotros y eso será en los últimos días dice Dios vea los detalles cuando estuviéramos en los últimos días lo sabríamos porque al norte al norte de Israel habría un poderío militar terrible gigantesco que va a invadir Israel en estos días que se acerca que cuando los reyes del oriente entran del este a través del éuflaste en seco ese ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa tercera guerra mundial eso será en los últimos días se ha cumplido eso mire cuando terminó la segunda guerra mundial eso ni en sueños se había cumplido porque el que está al norte de Israel es Rusia y cuando terminó la segunda guerra mundial Rusia estaba arruinada por poco Hitler acaba con ello si no es por un invierno crudo que paró las maquinarias terribles de Blitzkrieg de aquel diablo con cara de gente que se llamó Hitler si no es por ese invierno acaban con Rusia pero como esos eran los planes de Dios y Hitler tenía los planes de él pero papá tiene los de él puesto antes de la fundación del mundo lo paró en seco sin dispararle un tiro pero con un invierno se le ríe el señor en la cara al diablo y a sus diablitos alabos que el señor le ama y después de ese invierno los aliados lograron recuperarse y acabaron con Hitler y se fue al infierno mi alma te alaba a Jesús y se acabó su dinastía como se acaba la de todos los tiranos y toda la gente mala aquí abajo en la tierra sea bendito el señor Jesucristo pero ese coloso del norte está ahí Rusia con poderío nuclear como pocas naciones ejército tremendo ellos saben muy bien que van a invadir eso lo tienen planeado desde cuando los que no saben que lo estamos hablando públicamente aquí ahora aquí en este territorio de Los Ángeles California alabos el señor le ama porque es que papá lo publicó está en su palabra está en la biblia todos los secretos que las grandes naciones piensan tirar para adelante ahora están publicados por Dios para que nos lo gritemos al público pero cuando ese coloso del norte apareciera la década del 50 ya Rusia comenzó a tomar fuerza y descubrió la bomba de hidrogén y cobró poverío y prestigio mundial década del 60 los primeros astronautas lo lanzaron ellos en unas naves que se llamaban Sputnik y el primero dio varias vueltas por allá arriba se jactó de que no había Dios y bajó lo más feliz echándosela no hay Dios a lo poco que se mató en un accidente aéreo para acá bajitito y se fue al infierno ahora sabe que hay Dios pero es tarde ya mi alma te alaba Jesús bendito sea el Señor Jesucristo ya es tarde hay que agarrarse a tiempo usted que viene aquí que no es salvo agárrese en esta noche no, no no se vaya de aquí si es Jesús no comete ese error no le dé la espalda a su salvador él murió por usted él pagó el precio por usted la paga del pecado es muerte pero Cristo murió en su lugar usted no tiene que morirse sea salvo viva por los siglos y los siglos con él gloria a Dios poderoso Jesús hay poderes Jesucristo que sigue cuando ese día terrible de la tercera guerra mundial venga del este el Japón y la China Roja entrarán hacia Armagedón por el Éufrates en seco pero del norte descenderá esa maquinaria poderosa y terrible de Rusia para entrar en Jerusalén mi alma te alaba Jesús la tercera guerra mundial pero de antes de que los reyes del oriente entren a Israel y antes de que la Rusia invada la tierra de Israel como ladrón en la noche desciende el hijo del hombre de arriba de los altos deja su posición junto al padre para venir a rescatar su novia alábelo a rescatar su novia del holocausto de muerte que viene sobre la tierra gloria a Dios Cristo viene de ese prisa escape por su vida que pronto será tarde gloria sea el nombre de Dios estamos en los últimos días todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas todas no hay una sola señal que no esté cumplida la humanidad tiene que avanzar y agarrarse del Señor y hacer lo que dice la Biblia Hecho capítulo 3 verso 19 dice arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados se borrarán porque te va a limpiar la sangre bendita que Cristo Jesús vertió por ti en la cruz gloria sea el Señor pero la Biblia dice algo más lindo todavía localice capítulo 2 verso 11 dice y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al vencedor no lo alcanzará la muerte segunda y oiga ese punto con cuidado y sonríase si puede y que eso de la muerte segunda hermano la mayor parte de la humanidad no sabe lo que es eso ni en sueño no lo han oído nunca y montones religios no enseñan nada de eso porque los líderes los meros que entienden es nada de eso tampoco sea bendito el Señor Jesucristo pero aquí aquí en el Evangelio completo si lo enseñamos porque Dios nos llenó del Espíritu para darme entendimiento a su palabra y enseñar al pueblo palabra como está en la Biblia ahí clara no nos alcanzará la muerte segunda a los que seamos vencedores en Cristo Jesús y que es eso oiga bien especialmente el que está aquí que no es salvo oiga bien y el que está aquí que es evangélico que está a media oígalo también y el que está firme oígalo porque está firme hermano mi alma te alaba Jesús cuando la persona muere en pecado se sale del cuerpo estoy hablando del que muere en pecado si muere salvo se fue con el Señor pero el que muere en pecado se sale del cuerpo y Satanás se lo lleva para abajo para las tinieblas y en espíritu porque el cuerpo se va al hoyo al sepulcro y se pudrió pero el espíritu alma y espíritu la persona interior van abajo a las tinieblas al infierno y esa es la muerte primera la primera muerte es el infierno el Hades donde estará la gente ahí en tormentos y en fuego por años largos ahora mismo el que se vaya al infierno le esperan más de mil años ahí conoce la Biblia y sabe por qué digo eso le esperan más de mil años ahora mismo ahí pero cuando termine el reinado de Cristo aquí que serán mil años entonces dice la Biblia que ocurrirá la segunda resurrección y todos los muertos que están en el infierno serán resucitados y con cuerpo y alma y todo levantados para el juicio final arriba ante el trono blanco lea lo que está en la Biblia Apocalipsis 20 verso 11 en adelante está eso eso está ahí y ahí le van a probar su culpabilidad y después que le prueben su culpabilidad con libros con testigos con todo porque la justicia de Dios sí que no falla y porque aquí el juez de la tierra hace su justicia para equivocar como humano y tiene un grupo ahí que lo ve y un jurado y un grupito que lo supervisa pero Dios tiene millares de ángeles que lo ven millares de ángeles que lo están mirando que tienen inteligencia larga y tiene que moverse en una justicia perfecta le va a probar con libros abrirán los libros y le van a leer cuánto pecado cometieron y especialmente le van a leer las muchas veces que oyeron esta palabra y no aceptaron a Cristo no otro día y el otro día nunca llegó abrieron los ojos en el infierno y de ahí del infierno lo sacarán al juicio final con cuerpo y todo cuerpo y todo el sepulcro devolverá los cuerpos el mar devolverá los cuerpos y el infierno devolverá las almas segunda resurrección que dice la Biblia resurrección para eterna condenación le van a probar su culpabilidad y entonces enfrentarán la muerte segunda que es el lago de fuego y azufre el infierno está ahora en lo profundo de la tierra en el corazón de la tierra hay que coger 3 o 4 o 5 mil kilómetros para llegar de aquí allá abajo ese viajecito lo dan todos los que se mueren en pecado por ahí para abajo en brazos de los diablos más asquerosos que jamás se puede mirar a usted que exista pero en ese juicio final le van a probar la culpabilidad a todo lo que da en el infierno ahora y van para la muerte segunda lago de fuego y azufre que se no está abajo en la tierra ni está en la tierra está en algún lugar sabe Dios en qué planeta será en Júpiter será en Marte será que se yo donde será pero está allá arriba en algún sitio y ahí no hay ningún cliente todavía sonríe si el Señor le ama pero después del juicio final se va a llenar porque son millones y millones y millones los que están en el infierno que van para el lago de fuego y azufre por los siglos y los siglos y aunque los testigos del diablo digan lo que se le antoje eso dice la Biblia que es la palabra de Dios y maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre mientras su corazón se aparta del Dios que ha escrito su palabra y ha tomado su decisión eso es feísimo pero esto es lindo sonríase pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte ni muerte primera ni muerte segunda ni infierno ni lago de fuego ni diablo nada puede contra aquellos lavados en la sangre que tienen el espíritu de Dios y son fieles al Dios vivo gloria a su nombre no se vaya sin Jesús de aquí en esta noche por nada por nada que el pecado apesta a su fe hirviente eso lo que arde en el infierno mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo ahora oiga ahora con cuidado porque la tercera guerra mundial no solamente la China y el Japón desde el este cruzando por el Éufrate o la Rusia descendiendo del norte los que van a entrar en la tercera guerra mundial hay algo aún más grande que eso y oígalo con cuidado para que lo entienda bien hasta ahora han habido aquí en la tierra seis imperios mundiales el primero fue el de Egipto donde José un pequeñito del Dios vivo casi fue el rey alaba lo que él vive el faraón le entregó el reino que todos los muchachos tienen más inteligentes que ellos gobiernan tú mientras yo me gozo tranquilo Egipto fue el primer imperio mundial pero después que murió José y se olvidaron de José el faraón que vio luego esclavizó a los hijos de Israel por más de 400 años segundo imperio mundial fue Asiria uno de los imperios mundiales que se llevó a los hijos de Israel como esclavos para afuera por idólatras y desobedientes que fueron con Dios hermano el Dios de nosotros un Dios de amor y de misericordia pero también el fuego consumidor con los irreverentes los pecadores que no quieren arrepentirse tercer imperio mundial Babilonia con su labuco Donosor fue un rey terrible que dominó toda la tierra pero cuando se jactó Dios le envió un diablazo y tuvo que comer hierba como los asnos monteses hasta que reconoció que lo había puesto como jera el día arriba y cuando reconoció y se humilló Dios los estableció otra vez en el reinado a los soberbios Dios le da la espalda y le da contra el suelo también sea bendito el Señor Jesús pero a los humildes los levanta a los humildes los ensalza a los pequeñitos que dicen yo soy incapaz yo soy insuficiente tú sabes que soy inútil pero dependo de ti esos son los pobres en el espíritu que heredaremos al reino de los cielos alabamos a Dios bendito sea Dios después de Babilonia vino Media Persia que acabó con Babilonia con sus reyes Darío y Ciro y con Media Persia acabó Grecia dicen que uno se acaba para que acabamos uno a dos otros con su rey Alejandro el Grande que fue un genio militar dominó toda la tierra pero con Grecia acabó el sexto imperio mundial que fue Roma el más terrible imperio mundial que jamás ha existido Roma mi alma te alaba Jesús en todos sentidos Roma es terrible alabro si puede Daniel capítulo 7 verso 24 nos habla el profeta de los cuatro últimos imperios deja fuera Egipto y Asiria nos habla de los últimos cuatro y hablando del cuarto de esos imperios dice que para los últimos días en el territorio donde ese imperio ocupó en esos días el imperio de Roma que es lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental se levantarían diez reinos diez naciones poverosas y aparecería un rey que dominaría esas diez naciones y resucitaría al viejo imperio romano y aparecerá el séptimo imperio mundial alabro que él vive en el tiempo final en el tiempo postrero cuando el señor estuviera a punto de ascender a establecer su reino ese rey terrible aparecería y esos diez reinos le pasarían todo su poder a él y la vida le llama ese hombre le llama la bestia Apocalipsis 13 verso 1 en adelante te habla de una bestia que viene de lo profundo del mar salió salió del infierno atravesó los mares y salió arriba a la tierra es un demonio del rango general que va a entrar en ese hombre y dice la Biblia que el hombre tendrá tanto poder que el diablo le pasará su trono y toda su autoridad todo se lo pasará al diablo a ese hombre dice que al diablo le gusta imitar a Dios Dios le pasó a toda su autoridad su poder a Jesucristo su hijo porque venció en la cruz con muerte expiatoria por toda la humanidad y el diablo le va a pasar todo su trono y toda su autoridad a esa bestia es el que le llamamos el anticristo donde va a aparecer en la Europa Occidental donde antes estuvo el dios imperio romano será como una resurrección del imperio de Roma donde aparecerá el séptimo imperio mundial en esta época en esta época cuando Cristo estuviera a punto de retornar que sí que si Cristo está a punto de retornar algo grande tiene que estar ocurriendo ahora ahí en la Europa Occidental porque si en la Europa Occidental no está ocurriendo nada que muestre que esto va a suceder pues faltarán mil años para que Cristo venga entonces pero si el Señor está a punto de venir ahí tiene que estar ocurriendo algo que nos muestra que ese evento está para ocurrir ya mi alma te alaba Jesús ¿qué ha pasado en la Europa Occidental? bueno como pasó para todas las naciones prácticamente cuando terminó la segunda guerra mundial la Europa Occidental quedó arruinada económicamente devastada por esa guerra terrible y realmente estaban los países arruinados de forma tremenda hundidos económicamente pero en la década del 50 usaron una táctica que es la táctica que tiene que usar la Iglesia de Jesucristo sonríese que el Señor le ama y es que seis de las naciones grandes de ahí de la Europa Occidental se unieron para combinar sus economías y tratar de levantarse porque estaban arruinados y en la unidad siempre hay más fuerza y hay más poder por eso fue que Cristo dijo que sean uno Padre como tú en mí y yo en ti para que la pobre humanidad pueda creer que tú me enviaste alabamos a Dios y nos demanda el Señor que estemos unidos y el Señor fue tan drástico en el asunto que nos puso por ejemplo al diablo oiga eso si es verdad que a mí no me gusta y dijo Satanás no se divide si se dividiera su reino no subsistiría dice que el diablo está ahí el jefe y da una orden y bueno los demonios obedecer y tiene un ejército gigantesco de ángeles caídos allá arriba y en el infierno no se sabe cuántos millares de demonios hay y en todos los aires aquí millares de demonios embalen todo esto todo el tiempo atacando la humanidad pero ese ejército está unido y no hay quien desobedezca a Satanás todo el mundo lo obedece eso se mueve organizado bien organizado así tiene que estar la iglesia bien unida bien unida amándonos los unos a los otros peleando no nosotros unos contra otros sino peleando unidos contra el diablo alablo que él vive pero hay aquí abajo hermanos evangélicos en autoridad y en puestos altos que yo no sé en quien ha creído porque no quieren cuenta con unidad no no yo estoy en mi organización pues mire su organización no es el cuerpo de Cristo completo usted es una fracción microscópica del cuerpo de Cristo usted es responsable delante de Dios buscar unidad usted es responsable de pelear con los demás hermanos usted es responsable de mi ministerio como yo del suyo estamos unidos somos un solo cuerpo hay que pelear los unos por los otros hay que defendernos unos a los otros hay que estar unidos y amarnos como Cristo nos amó alabados a Dios para que podamos poner bajo nuestros pies al diablo con todos sus huestes alabados a Dios sea bendito el Señor Jesús la unidad es la clave de la victoria hermano y el cuerpo de Cristo es uno uno cada denominación cada organización es una partecita de ese cuerpo tenemos que estar unidos se ha glorificado el nombre de Dios y esas naciones ahí en la Europa se unieron seis naciones por medio de un tratado que lo llamaron el tratado de Roma mire como Dios seguido le impide el nombre para que muestre el espíritu que se mueve en el asunto que está comenzando a resurgir el Dios Imperio Romano y esas seis naciones fueron Holanda Bélgica Luxemburgo Francia Italia y Alemania Occidental ahí las Alemanias estaban divididas la Occidental acá con los Democracia y la otra con el Comunismo ahora no es así alabro que él vive seis naciones y inmediatamente la economía empezó a crecer y comenzaron a crecer pero oiga ahora la profecía Daniel capítulo 7 verso 24 dice que ahí donde la cuarta bestia el imperio pagano de Roma se levantaría ahí en la Europa Occidental ahí aparecería diez naciones que se unirían ya en la década de 50 había seis y que se levantaría un hombre terrible que tomería con toda su fuerza esas seis naciones esa es la bestia el anticristo con todo el poder del diablo y resurgiría el Dios Imperio Romano pero eran diez la isla dice diez yo predicaba en Chicago en 1971 Tito estaba allí y dije está a punto de aumentarse las naciones ahí en la Europa Occidental porque son diez que se van a unir y prácticamente todo se ha cumplido no se había cumplido todo en esos días pero la profecía se movía de una forma fantástica y cuando dije eso a los cuatro o cinco días apareció en el periódico Letra Grande Inglaterra se añade al mercado común europeo que es como le llaman ahí en ese territorio a esa unidad y entonces eran siete y pocos días más tarde se unió Dinamarca e Irlanda y eran nueve y pocos días más tarde se unió Grecia ahí eran diez alá lo que él vive pero ahora hace poco tiempo se unió España y Portugal hay doce y tú dices no, pues si la Biblia dice diez sí, sí diez y el artiquieto va a tomar diez hay doce unidos pero de los doce él va a tomar diez no va a tomar dos y los diez que tiene que tomar son los diez que están en el territorio de la Europa Occidental porque ese era el territorio del viejo Imperio Román ¿alá lo que él vive? y cuando el anticristo tome esos diez reinos ese imperio será más poderoso que los Estados Unidos y que todas las demás naciones que estén fuera de ese territorio ahora ¿cómo se mueve el asunto? yo estuve ahí predicándose como dos años y ya los países están tan unidos que usted llega a la frontera y si tiene una tarjetita del Mercado Común Europeo que la tenía el coordinador de campaña nuestra pasa como un tiro para otro país de un país al otro sin tocarte maleta ni mirarte nada pasen y para adentro pero es el comienzo el año que viene noventa y dos se unen esas diez naciones se unen esas doce naciones que hay ahora ahí se unen todas y rompen las fronteras y tendrán un sistema monetario uno solo para todos ese es el imperio del anticristo ese es el imperio del anticristo y el hombre está ahí ahí en algún lugar esperando el momento para tomar dominio y tomar esas naciones en algún sitio está aparece ya mismo pero antes de que él aparezca otra cosa va a suceder alabro que el Señor le ama bendito sea Dios quiere decir que el que está oyendo y está entendiendo ante nuestros ojos ven ustedes como en forma increíble aparece el nacimiento del viejo imperio romano que ahora es el séptimo imperio mundial y su jefe apunta a aparecer y tomar dominio de esas diez naciones ante nuestros ojos vemos como se cumple la profecía dándole un grito a nosotros de que Cristo viene el fin se acerca no se vaya sin Cristo aquí en esta noche esto está a punto de terminarse esto está a punto de terminarse como ladrón en la noche el hijo del hombre arrebatará su pueblo antes de que el anticristo aparezca antes de que la guerra mundial estalle el anticristo aparecerá la guerra mundial viene pero antes como ladrón en la noche Jesús levanta a su pueblo y se lo lleva para las bodas el cordero alabado sea Dios benditos a Dios y ese imperio del anticristo participará en la tercera guerra mundial y la rusa descederá del norte y ese imperio está ahí y Ezequiel dijo esto será en los últimos días cuando aparecía ese imperio ahí está se no tiene que añadir de nada está preparadito ahí y al este los reyes del oriente pasarán en seco por el Euclid ahí están las dos naciones que van a pasar la China roja con un poverío militar terrible el Japón que es otro coloso en todo sentido están ahí y el imperio del anticristo que será el más poderoso de todos entrará también pero oigan esto cuando el anticristo tome dominio de las diez naciones su prestigio va a ser tan grande que todas las naciones irán detrás de él y lo dice la Biblia porque él dice 13 verso 1 en adelante el diablo le pasará a su trono todo su poder al hombre y todas las naciones pueblos y lengua le obedecerán irán detrás de él pensando que ese es el pacificador el hombre que esperaban para impedir la tercera guerra mundial impedir la inflación y arreglar todo quiere decir que engañará a Estados Unidos engañará a Israel es increíble que Israel se deje engañar cuando en el antiguo testamento eso está bien claro de eso hablaremos en detalle las próximas noches se van a dejar engañar porque aquí solamente puedes escapar del engaño si el Espíritu Santo te libra oye puedes tener 20 doctorados y si el Espíritu Santo no te libra cae de la nariz en el engaño y especialmente los que le dan la espalda a Cristo te ha profetizado que por cuanto se negaron a creer en la verdad y la verdad es Jesucristo el Hijo de Dios no hay nada más que una verdad Jesucristo el Hijo de Dios por cuanto se negaron a creer en la verdad Dios permitirá que crean en la mentira alabrados por eso que usted ve tantos en las falsas sectas hoy en día hasta la nariz miles y miles unos son doctores otros son abogados otros son arquitectos son ingenieros gente con preparación académica tremenda y en sectas falsas trágicas el santerismo lo que llaman santería matando animalitos como en el antiguo estamento a ustedes ya se están persiguiendo porque no acaban con cuanta cabra hay con cuantos conejos y dejamos la sangre de esos animales y gente profesional en un engaño satánico como ese alabro del bebé increíble pero por qué pregúntale a esa gente cuántas veces le he predicado de Cristo ah yo no creo en eso me he predicado pero no creo se negaron a creer en la verdad ahora están metidos en la mentira satánica difícilmente salen de ahí mi alma te alaba Jesús y otros metidos donde crean por los muertos y otros abrazados con los hechiceros y con los brujos y otros han llegado a la profundidad que le vendieron el alma al diablo y están en iglesias de Satanás en este país hay iglesias del diablo en San Francisco California que tienen miles de miembros y cuando yo prediqué en Australia donde están los canguros me quedé atónito cuando hermanos me dicen usted sabe hermano que aquí hay iglesias de Satanás que tienen 50 mil miembros yo dije ¿qué? y venían todas las noches a la campaña y se metían en las esquinas en automóviles orando para que el diablo no me permitiera a mí predicar pobrecito para que no se sanan los enfermos y venían venían hermanos que los conocen muy bien hay un grupo ahí en un auto me llorando para que Satanás no le permita y yo salía por acá con el micrófono ustedes que le vendieron el alma al diablo y que están orando ahí en una esquina para que no nos pueda predicar ahora lo voy a predicar con más unción y con más poderoso oigan bien para que el jefe de ustedes no tiene autoridad sobre mí alabe lo que él vive alabe lo que él vive gloria a Dios ahora porque es que esa gente se venden a Satanás y están ahí en iglesias y todo adorando y alabando al diablo porque el diablo le ha prometido muchas cosas le ha prometido muchas cosas y cuando ustedes leen ese libro del infierno que el hermano baja ahí hay hechiceros de eso que enviaron al infierno a millares de personas que ahora están en celdas ardiendo en fuego eso fue lo que el diablo le prometió le prometió un reino que no morirían nunca y cuando se murieron y se fueron abajo le dijo este es el reino que te prometí y los metió en una celda ahí con candado y todo y fuego adentro el diablo es un mentiroso y un payaso charlatán no permita que te saques de aquí sin Cristo en esta noche porque te va a llevar más luego no permita que te saques sin Cristo de aquí no se lo permita Cristo lo derrotó Cristo la cruz del calvario lo derrotó cuando murió sin pecar alabado sea Dios y Cristo promete darte un reino de los cielos ese sí promete y cumple reino de los cielos victoria eterna para ti alabado sea Dios bendito sea el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús ahora oiga esto y oígalo con cuidado dice la Biblia Apocalipsis 17 que esos 10 naciones del oro occidental le entregarán toda su autoridad y su poder al anticristo ese hombre pero oígalo este que es el punto que nos interesa pero cuando llegue el día en que la tercera guerra mundial estalle y ese poder del anticristo entre toda esa Europa occidental va a entrar en esa guerra con todo ese va a ser el imperio más poderoso y la Rusia por otro lado y las naciones del este por otro lado pero cuando esa guerra mundial esté en su apogeo y de pronto el Señor descienda de arriba dice la Biblia que esas naciones de la Europa y su anticristo pelearán contra el cordero la Biblia dice que será tarde fíjese bien y visualice eso antes de que la guerra mundial estalle el Señor levanta a su pueblo y se lo lleva y cuando la guerra mundial esté en su apogeo como alrededor de siete años más tarde después de elevarlo para arriba oiga que vacaciones lindas yo estoy esperando esas vacaciones papá no ha cogido uno en treinta años alaba lo que él vive avanza no te atrases más benditos a Dios nos levanta el Señor y no vemos cuando el anticristo aparezca aquí abajo y él no podrá aparecer hasta que no nos levanten a nosotros de eso hablaremos en detalle las próximas noches estaremos arriba en esas fiestas gloriosas allá y especialmente en esas bodas del cordero donde quedaremos enlazados oficialmente con Cristo para la eternidad alaba lo que él vive y comeremos y beberemos en las mesas del cielo lo que le gusta comer aproveche y se convierte hasta Cristo de todo corazón pero cuando de pronto llega el momento y Jesús dice descendemos ahora llegó el momento de descender y descendemos y tendremos que pelear en la tercera guerra mundial se le vaya el gozo ahora alaba lo que se le llama pero los que descienden con el Señor son igualitos todos a él él en cuerpo de gloria y nosotros en cuerpo de gloria cuerpo inmortal y cuerpo inmortal y descenderemos hombres y mujeres con cuerpos inmortales bajando para abajo y el anticristo peleará contra nosotros sus ejércitos pelearán contra nosotros pero el cordero los vencerá y agarra al anticristo y a su falso profeta su lugar teniente principal y los agarra a vivos y los tira al lago de fuego y azufre con ropa y con todo si tiene gorra con gorra y con todo alabro que él vive ni el sombrero lo va a quitar mi alma te alaba Jesús los dos primeros clientes del lago de fuego va a ser el anticristo y su falso profeta los dos primeros el diablo va detrás de ellos pero le queda una misión todavía y ahí estableceremos el primer reino de paz de abundancia de justicia que no será una democracia ni tampoco será comunismo será una teocracia donde el señor será único y único será su nombre un gobierno teocrático donde Dios es el único que manda alábelo si ahora fuera así el mundo no estaría como está en bancarrota una tercera parte de la población del mundo padece hambre ¿qué gobierno sirve aquí abajo entonces? ninguno una tercera parte de la población del mundo padece hambre y se mueren de hambre por miles de la gente diariamente y sin embargo se sube en naves a conquistar el espacio exterior que se gastan billones con B de burro billones de dólares no sé qué inteligencia hay votar el dinero en esa basura Dios no nos mandó a conquistar a Marte ni a la luna nos mandó a conquistar esta tierra y a poblarla y a dominarla y a ponerla fructífera a eso es para que Dios nos mandó cada vez que sube un payajeo va en de espaldas a Dios al lado de lo que él vive pero cuando Cristo establece ese reino no vamos a conquistar para arriba nada no esta tierra toda producirá los desiertos producirán todo será abundancia no habrá criminales ni ladrones y todo el ladrón que está aquí en esta noche conviértase porque si no usted no estará ahí tampoco estará en el lago de fuego alabro que él vive un reino de justicia de abundancia no habrá pobreza sorríase que le ama no habrá enfermedades se acabó el sida alabro que él vive amigo por eso usted está aquí en esta noche para que usted participe en esa bendición tan grande que viene que usted no se vaya a perder esta maravilla que viene Dios quiere que usted sea partícipe porque Dios no lo creó usted para el infierno el infierno es para el diablo esos ángeles lo creó usted para el reino de los cielos lo creó usted para que sea familia de Dios para siempre pero tiene que entrar por Cristo Cristo es la puerta del cielo alabado sea Dios el único camino hacia el reino celestial Cristo Jesús el hijo de Dios ahora oiga esto que estaba a punto de terminar Mateo capítulo 24 verso 33 Jesucristo dijo cuando vean todas estas cosas todas las señales cumplidas que hemos hablado en esta noche y todas las demás que no las hemos tocado pero que están cumplidas todas cuando vean todas estas cosas dijo sabed que estoy cerca a la puerta a punto de entrar pero después dijo algo más grande dijo y la generación que vea todas estas cosas no pasará sin que todo acontezca que si que oiga oiga claro usted es la última generación ustedes son la última generación nosotros nosotros somos la última generación ustedes son la última generación esto es a punto de terminarse ahora es vida o muerte ahora es cielo o condenación venga a Cristo en esta noche esta es la noche no espere más pronto será tarde pronto se acaba firmese llérense de Dios limpia y santifique su vida en Cristo estaba la victoria pronto será tarde pronto será tarde cuando estábamos predicando en Europa predicamos campañas especialmente en Francia con los gitanos contaron un testimonio de una nena que le nació a dos padres inconversos y cuando nació la nena se espantaron porque tenían varias partes del cuerpo escrito en 666 fueron a los médicos y los médicos usaron cuanta sustancia conocen que puede borrar no salió con nada noticia de que los días del 666 han llegado y la computadora gigante que está ahí en el edificio de las Naciones Unidas está ahí y tiene los primeros tres números puestos ya y ahí caben los nombres de todos los habitantes de la tierra y los primeros tres números son 666 está todo preparado el ambiente todo el ambiente preparado pero cuando yo estaba ahí en esa Europa también me contaron de un pastor judío que tiene una iglesia evangélica y su esposa dio a luz en esos días una hermosa criaturita estaban tan contentos presentaron a la nena del señor con una fiesta que hicieron con todos los pastores se la presentaron al señor pero a los 8 meses la nena crecía muy linda pero no hablaba una palabra todavía y el pastor llamó a todos los pastores y vamos a otra fiesta para entregarle la nena al señor de nuevo pero para que la haga un vaso escogido en sus manos y hicieron la fiesta de nuevo y cuando llegó el momento de presentar la nena uno de los pastores levantó señor tú sabes que esta nena te la presentamos hace 8 meses pero ahora te la presento para que no para que la tomes para ti porque ya es tuya es para que la hagas un vaso escogido en tus manos que eches fuera demonios que sane enfermos que predique la palabra que se gane miles y miles de almas y cuando el pastor estaba inspirado ahí pidiendo a Dios con todos de pronto la nena abrió la boca y comenzó a profetizar 8 meses de edad nunca había hablado y por aquella boquita salió aquel mensaje ¿por qué me piden que esta criaturita se eche un vaso escogido en mis manos que eche fuera demonios y sane enfermos y haga milagros y haga prodigios y se gane miles de alma es que ustedes no saben que esta niña no tiene tiempo de crecer que todo está cumplido que estoy a punto de levantar mi pueblo para el cielo ella no puede llegar a hacer esa obra alabándose a Dios Cristo viene es ahora o nunca conviértase a él sálvese que esta es la noche esta es la noche arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados hay que arrepentirse aceptar a Cristo y te perdona instantáneamente su sangre limpia el pecado usted pasa de muerte a vida tiene salvación sañado en iglesia evangélica donde le enseña la palabra como está en la Biblia no a cualquier iglesia evangélica no iglesia evangélica que son clubes sociales una iglesia evangélica del evangelio completo donde hay un pastor que Dios lo ha puesto que tiene el Espíritu Santo y que le va a enseñar a usted que Cristo salva y sana y que Cristo bautiza con Espíritu Santo alabra lo que él vive cuando usted se levante en el evangelio usted preparado para volar en el día que se acerca vamos a volar en el día que viene eso está a punto de ocurrir y se cumplían nosotros también lo que promete la Biblia y esta es la parte linda y bien seria que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias que al que venciere no lo alcanzará jamás la muerte segunda que es el lago del fuego y azufre que es la muerte eterna el fuego eterno la hiena en la que millares pasarán la eternidad pero eso no es para usted 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 eso es para el diablo y sus ángeles no comparta con el diablo su destino véngase con Cristo que hay vida por los siglos y los siglos para usted esta es la noche avance reciba Jesús deseprisa no se lo haya perdido todo está cumplido la tercera guerra mundial viene los reyes del oriente entrarán a Armagedón por el este por el Éufrate la Rusia entrará por el norte descendiendo hacia Jerusalén el anticristo entrará con sus ejércitos terribles y sacudirán la tierra de Israel en esa terrible batalla pero de pronto cuando se sacuda a la tierra en esa batalla y poderío nuclear se esté usando y millares estén pereciendo del cielo desciende una caballería blanca Jesucristo con su iglesia y pelearemos contra el anticristo y lo venceremos y estableceremos un reino de paz para usted es eso amigo para usted es eso esta es la noche échale manos a bendición acepte a Cristo no se vaya sin Cristo de aquí por nada daría cualquier cosa el diablo por sacarlo de aquí sin Jesús pero dígale diablito te equivocaste hágale así en la nariz al diablo no te equivocaste me voy con Cristo en esta noche esta es la noche en que yo voy a pasar de la muerte a la vida esta es la noche aproveché la gente de que se atarde hay la sama Cristo viene el fin se acerca millares millares perecerán pero los de Cristo Jesús por los siglos y los siglos por la eternidad reinaremos con nuestro Dios vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada hermanito cada querido amigo ponga sus ojos en el Señor Padre he predicado tu palabra y tu palabra es la única verdad en este mundo impío tu palabra es la única la única voz de esperanza la única voz de victoria en este mundo hundido no permita Padre que nadie ni una sola vida que tu trajiste aquí en esta noche a salvar se vaya a ir de aquí sin el perdón de su pecado no lo permita que tu eres Dios de amor y de misericordia salva Padre todo el que está aquí que está perdido yo me concerto Padre con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves todo el que está ahí en esas gradas que está perdido que no permita que ni uno solo Padre pero ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación ni uno Padre Él te llama Dios bendiga las muchas manos que se levantan acá al frente acá al frente aquí en este lado gloria a Dios y arriba de las gradas Dios bendiga las muchas manos que se levantan damos gloria a Dios por las muchas manos que se levantan vamos a orar por ustedes vamos a orar por ustedes inmediatamente Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga cada vida que viene pasando Dios bendiga las almas que se acercan amigos queridos te llame el Señor son los últimos días amigos no se vaya perdido es el tiempo del fin son los momentos decisivos las últimas oportunidades que tiene cada vida aquí abajo para salvarse aproveche la suya en esta noche no se vaya sin salvación el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Dios bendiga las almas que pasan Dios bendiga las almas que pasan hay poderes Jesús Dios bendiga las almas que siguen pasando nadie te ama como Jesucristo no te vayas sin salvación Dios bendiga las almas que se acercan amigo querido amigo amado no importa donde usted esté amigo descienda ligerito hacia acá únase al grupo precioso de almas que ya ha pasado Dios te está llamando amigo amado Dios te llama es momento decisivo es el momento amigo en que la vida y la muerte están delante de usted amigo querido aprovecha Jesucristo que el que a él viene él no lo echa afuera benditos a Dios alguien más alguien más en breve estamos orando por el grupo precioso de almas que ha pasado pero hay muchas vidas allá afuera que no son salvas muchas vidas allá afuera que Dios está llamando Dios te trajo a eso amigo a salvarte no le des la espalda a tu salvador en esta noche amigo querido por nada por nada endurezcas tu corazón que llegó tu momento tu momento de victoria Dios bendiga las almas que pasan tu momento de victoria llegó aprovecha eso gloria a Dios amén los que pasaron al frente entiendan claro en el instante que usted acepta a Cristo así públicamente y lo hace de todo corazón inmediatamente él te perdona eso es instantáneo su sangre limpia el más mínimo pecado y usted pasa de la muerte a la vida el más mínimo pecado Gracias por ver el video. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Los que le aceptan de todo corazón, levanten su mano ahí donde están. Voy a orar con ustedes inmediatamente. Oración de fe por vuestra salvación. Dios bendiga a la joven que pasa por este lado. Cualquiera que dé salvo, Dios bendiga a las dos jovencitas más que pasa. Cualquiera que dé salvo, corra para acá, métese ahí, levante la mano con los hermanos que están en el frente. Y dígales, perdóname Señor, sálvame. Él no te echa afuera, Él te ama. Él te ama. Bendito sea Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto Jesús públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entre en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame. Que yo permanezca. Firme en tu camino. Firme en la iglesia. Que sea bautizado. Y que sea lleno. Del Espíritu Santo. Gracias Jesús. Creo en ti Jesús. Y soy salvo. Creo en ti Jesús. Y tu sangre. Limpió mis pecados. Amén. Glorias a Dios. Precioso Señor. Hay poder en Jesús. Gracias por tu amor. Mi alma te alaba Señor. Gloria a Dios. Me dijiste que te es muy difícil doblarte. Sí. ¿Qué te pasó a ti, mi hija? Yo sufro un accidente hace como cuatro años. Tuve un accidente ahí por la Vermont. Y ahorita no puedo doblar mi espalda. Doblarme. Y es difícil caminar dos cuadras de aquí, digamos de mi casa hacia la iglesia. ¿Qué te dijo el médico de tu columna? ¿Cómo está? Me dijo que yo necesitaba otra operación. Pero yo confío en Dios que me va a sanar. Esa operación, esa operación te la van a hacer en esta noche. Solo cree. Te la hace el Señor en esta noche en un segundo. Todos los hermanitos orando con nosotros. Los pastores me ayudan con su fe y con su gran amor. Y todos los hermanitos en la grada orando. Acuérdense cada hermano, usted hermano que tiene el Espíritu Santo, tiene la autoridad total de Dios dentro de usted. Usen ahora a favor de estas vidas que están aquí, esperando la bendición de Dios. Padre bueno, mira esta hermanita con ese accidente, que le piensan hacer otra operación. Pero esa vas a hacer tú ahora, Padre. Yo lo creo con todo mi corazón. Y tú sí que operas en un segundo. Y operas y quedan perfectos, porque tú sí sabes. Y tú sí eres todopoderoso. Voy a hablar tu palabra, Padre. Cuando hable tu palabra, esa operación permite que ella sienta cuando tú la operes. Y queda nueve. Le vamos a dar la gloria a usted, Padre mío, que usted es tan poderoso. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. En ti que he creído. Honra a mi Jesús. Honra a mi Jesús. Haciendo con esta hermanita un milagro sobrenatural. Y con todos los que están aquí en la plataforma y los que están abajo. Y cuando hable tu palabra, Padre, derrame Espíritu Santo y fuego. Sobre todo ese grupo grande que está afuera. No importa lo que tengan, tócalos. Todos los que están a este lado. No importa lo que tengan, tócalos. Levanta los que están en sillones de ruedas. Muestra tu gloria en esta noche. Muestra tu gloria. Ahora mismo, Padre. Hoy, Samaya, Sola, Eva, Oba. Para gloria tuya. Ja, 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 ja. La lea y solo a Emma, Eva. No arrasas a Eva. Benditos a Dios. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. a su forma ahora mismo padre para gloria tuya digo creyendo que para su llegada fuisteis al lado reciba en el nombre de jesús esa corona nueva los míos discos y vertebras nuevas claro es todo nuevo, se sanó, gracias que lo hiciste dóblate que está sana hermanita dóblate que está sana, ahí es ahí es, hasta abajo hasta abajo, hasta abajo alábe lo que él vive alábe lo que él vive alábe lo que él vive recibe lo que el nombre de jesús de columna nueva recibe lo que el nombre de jesús sanáste lo creo su llaga fuisteis sanada dóblese hermanita y pruebe con confianza pruebe con confianza dóblese dóblese con confianza pruebe que está sana su llaga fuisteis sanada su llaga fuisteis sanada ahí es su llaga fuisteis sanada gracias jesús gracias que está sano gracias que está sana gracias por su llaga fuisteis sanado su llaga fuisteis sanado su llaga fuisteis sanado su llaga fuisteis sanado gracias jesús ¿Cuánto tiempo hace que no se podía doblar? Cuatro años, hermano. Cuatro años. Siente bien. Dómate ligerito y toca tus zapatos. ¡Alabro que él bebe! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo te sientes al doblar te ahora? Me siento bien ahora, gracias a Dios, hermano. ¿Sentías mucho malestar primero? Sí. ¿Te dolía mucho en el columna? Sí, y tenía que pedirle a mi esposo que me ayudara a levantarme a veces. Y como hace unos pocos días también me había yo lastimado. Y ahora no siento ningún dolor en mis piernas. Gracias a Dios. Me dijiste que caminaba muy coja. Sí. Camina ligerito hacia allá y vuelve acá. Está muy bien. ¡Uy, gracias! Gracias a Dios. ¡Alto levanta la mano y da gloria a Dios! ¡Todo fuerte, Señor! ¡Levanta las manos! ¡Todo fuerte, Señor! ¡Todo fuerte! ¡Todo fuerte! ¡La gloria es tuya! ¡Todo fuerte! ¡Bendito sea su nombre! ¡Precioso ver cómo Dios en un segundo hace un milagro como ese después de cuatro años con esa columna, en esa condición. ¡Mi alma te alaba! ¡287 almas! ¡Está en la cría! ¡Ay, pobre Jesús! ¡No gozamos! ¡Hermanita, que esté bien! ¡Levanta las manos y dale gracias al Dios! ¡Manténla sanita! ¡A ver si a la paz! ¡Rida para siempre por tu palabra! ¡La gloria es para ti, Señor! ¿Qué tú tenías? Yo tenía hace siete años un disco, tenía el nervio pinchado y el otro dijo que podía necesitar una operación y hace como tres semanas que me agarró un dolor muy fuerte y agarró el nervio de mi pierna también y no me podía doblar y tenía el dolor agudo en mi espalda siempre. Le doy gracias, Señor, porque ahora cuando oró él no me duele y puedo doblar. ¿Qué sentiste cuando oraba? Sintí como un calientito o algo por la cintura. ¡Ese fuego entra! No hay nervio pinchado que no se despinche. ¡Hala, lo que se llama! Ni columna que no se arregle. Entonces, que está ahí, esté muy alerta y por su boca me sanaste a mí también. Me sanaste a mí también. Hable Victoria con la boca, hablamos para salud. Hermanita, dóblate el ligerito y toque dos zapatos ahora. ¡A nueva, la gloria de Dios! ¿Quién fue? ¡Listo! No podías doblarte así. Yo ya tengo mis dedos dormidos. Dijo el doctor que tenía estos tres dedos que están todavía dormidos. ¿Qué te pasó ahí? Dice que del nervio. Parte del problema. Levanta las manos y dale gracias al Señor. ¡Gracias, sí, padre, gracias, sí. En esta pierna, ¿eh? Sí, en esta pierna. Sí. Cuando yo te toque la frente, levanta el pie y pateame la plataforma. Ok, gracias, Señor. Que se despiertan en el nombre de Jesucristo. Padre, por tu palabra fue hecho. Por su llaga fuisteis sanada. Por el poder de esa palabra, ahora mismo. Recibe sensación en esos pies. ¡Ay, tú! ¡Ah, la Samaya! ¡Qué real es eso! ¡Mérdios nuevos! ¡Gracias que la sanaste! La gloria es para ti, Señor. ¡Ay, Samalia! ¡Ay, Samalia! ¡Poderoso Jesús! Tus manos de tu hija sigue sana. La gloria es tuya. ¿Tú no podías doblarte de esa forma, hermanita? No, no podía. Porque yo pensaba que también necesitaba una operación. Pero yo creo que el Señor lo hizo ahora. ¿Y la operación te la hicieron esta noche para caminar? ¿Te molestabas? La pierna tenía un poco, no tenía fuerza. Siente bien. Levanta esa pierna alta ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué buena! ¿Cómo la sientes? La siento mejor. La siento igual que la otra ahora. Gracias, Señor. Ha creído conforme a tu fe. Ha sido hecho. ¿Cómo tienes el pie ahora? La siento igual que la otra. ¿Despertaron los dedos eso? Gracias. Lo siento que ya se están quitando. ¡Qué buena! Señor. Si es bien, lo que Dios hace permanece. ¿Qué tenía el manito? Tenía dos discos en la columna, este, dislocados. Y me estaba haciendo presión en otro. ¿El médico te certificó eso? Sí, me sacaron rayos, placas. Y me enseñó cómo era que estaban así los discos. Sí. Y me dijo que solamente, pues, con una operación se me podían componer. ¿Cómo te sientes ahora? Por la fe me siento bien. ¡Gloria al Señor! ¿Para qué te molestaba eso, hermana? Pues, cuando trabajo de rodillas o sentado, este, me duele mucho todo, hasta el cerebro, todas mis piernas. Fíjate bien. Levanta las manos y dale gracias a Dios. Y estoy seguro que me sanaste. Gracias, Señor. Creo que me sanaste. Creo que me sanaste. Cuando te toque la frente, te doblas a toda velocidad, que estás nuevo. Padre, lo sanaste y la gloria es tuya. Lo sanaste y la gloria es tuya. No hay diablo que lo pueda impedir. Dios Todopoderoso eres tú. Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús. Su llaga fuiste y sanado. ¡Sígalo en el nombre, Jesús! Ahora mismo, suéltese esos discos. ¡Carrar, todo normal! ¡Sígalo en el nombre, Jesús! ¡Dobles, hermano, que estás sano! ¡Alarve lo que Él vive! ¡Alarvemos a Dios, hermano! ¡Alarvemos a Dios, hermano! ¡Ay, Samalia! ¡Alarve a Dios, alabve lo que Él vive! ¡Alarvemos a Dios, alabvemos a Dios! Todo el que está ahí, dígale. Yo estoy sano también. Yo estoy sano también. Mire que el Señor está ahí moviéndose entre ustedes. Somiéndose entre ustedes. Ahí está. Y le llama a ustedes. Lo está tocando ahí. Ahí está moviéndose entre ustedes. Cada uno está hablando de victoria. Que ahí mismo recibe su sanidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!